Hola querida familia arquidiócesana de Medellín, mi nombre es Diego Alejandro Gutiérrez Vázquez, sacerdote del arquidiócesis de Medellín, fui ordenado el 24 de noviembre del año 2012, ya llevo 7 años como sacerdote, al tercer año de mi sacerdocio fui enviado a esta tierra misionera por parte de Monseñor Ricardo Tobón, que hace hermandad con esta iglesia diosesana de Tagna y Moquegua. El 4 de abril del año 2016 llegué a esta bella tierra del Perú, la ciudad de Tagna, esta diócesis de Tagna y Moquegua, con un encargo especial que me dio el señor arzobispo Monseñor Ricardo, de venir de formador a la casa de formación del Seminario Misionero San José, en esta ciudad de Tagna. Con alegría recibí ese encargo de esa misión e inicié esta tarea de evangelización, de formación, al lado del padre John Jairo Tapias, quien era rector de este seminario, que también es perteneciente a nuestra arquidiócesis de Medellín. Como un sacerdote joven inicié con alegría, con gozo, ese anunciar el reino de Dios. Yo creo que es una gran tarea de formar, de evangelizar, pero es una gran tarea prestar este servicio en una tierra que necesita tanto de vocaciones. Por eso yo creo que es el momento también de agradecer a Medellín, que en la generosidad del señor arzobispo, ha podido destinar a algunos sacerdotes para acompañar la formación de los seminaristas de esta diócesis. Uno de los encargos pastorales en esta tierra del Perú no fue solamente acompañar el seminario en la formación, sino acompañar una bella comunidad de la divina misericordia, una parroquia conformada por jóvenes. Qué sorpresa me dio cuando llegué como administrador y ver el altar lleno de niños, de jóvenes y las bancas con poca gente. Pero era motivante ver que era una parroquia constituida por jóvenes y que allí estaba el fruto de la esperanza de esa iglesia peruana, de esta iglesia en Tacna y Moquegua.